Hasta el Colegio Edmundo Valdés llegaron una gran cantidad de ciudadanos con discapacidad para estar presente en la primera Feria Ciudadana de Personas Especiales. Los dirigentes no se quedaron atrás y también daban su punto de opinión ante esta clase de inclusiones que hoy por hoy les brindan. El licenciado Héctor Solórzano, quien es presidente de ASODIS, tomó la palabra y agradeció por todo lo que se quiere brindar a favor de ellos. En una mañana de integración, donde están aquí los compañeros de diferentes asociaciones e instituciones públicas que están acá para relacionarnos e integrarnos con ellos, articular el trabajo para que en ese desarrollo social vayamos venciendo las barreras que poco a poco, gracias a Dios, se va venciendo y qué mejor con algo que se quedó en la constitución del 2008 que fue que la discapacidad pasó a ser parte de institución pública. Que ahora ellos son tomados en cuenta en todo y esta actividad es una de las que les permite avanzar aún más. Entonces como institución pública ahora estamos con la política pública del Estado que es esto de la organización, de la participación, de la integración, de la inclusión. Realmente nos sentimos muy bien y este acto el día de hoy es la intención de integración con las autoridades más el pueblo que vea lo que hacemos, lo que realizamos, pero que también sean parte porque a veces ni la familia es parte, pero tenemos que que la familia se integre, los amigos, los vecinos, los compañeros en este proceso de desarrollo integral. Que se seguirá consiguiendo más triunfos, puesto ellos también son personas muy inteligentes que tranquilamente pueden desempeñar cargos en cualquier lugar que se los ubique. Un informe para Telemilagro.